¡Suscríbete al canal! 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 Mami, ¿quién se hizo esto? ¿Por qué me mataste aquí? ¿Por qué me mataste aquí? Claro que lo sé. ¿Puedes probarlo? Sí, ¿cómo? Porque ahí estaba tu bolsa. Claro que no, estás loca. O sea, tú eres la loca porque la mataste. O sea, ni siquiera sabes lo que estás diciendo, ni siquiera sabes dónde estás parada. Así que te me vas haciendo, por favor, yo no te quiero ver. ¿O sabes qué? Espera. Esto te enseñará a que no debes acusarme. Ariana, tú vales mucho para Chanel. Y no te das cuenta que ella solo te está utilizando. Es que no me está utilizando. Solo está siendo esclava de ella. Claro que no. Claro que sí. Deja de hablar así de ella. Es mi amiga, yo la quiero y ella también me quiere mucho. Lo que pasa es que está ciega. Tanta maldad de ella no te deja pensar en otras cosas. ¿O a poco piensas que en la casa realmente se vive una hermandad? No se vive una hermandad. Deberías pensarlo. Tienes razón. Voy a pensarlo. Lo voy porque tengo un asentio. Pero piénsalo bien. Piénsalo bien. No dejes, no dejes, no dejes, ay. Lu, ¿de qué hablabas con Ariana? Ah, pues, mira, te voy a contar pero no le vas a decir a nadie. No, claro, cuéntame. Bueno, estábamos hablando que desde que llegó esta, ¿cómo se llama? Chanel, 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 Chanel. Ella, las cosas han cambiado mucho. Antes era la hermandad de nosotros los ricachones y aparte era la hermandad de las chaneles. Y sí se vivía una hermandad. Pero desde que ella es la presidenta todo es un asco. Ya nada es igual y solo se vive rivalidad y competencia. ¿O no? Interesante. Es que no es interesante. Es verdadero lo que te estoy diciendo. Podría ser. No, es que no es así. Ella ya no tiene que ser la presidenta. Ya no tiene que ser la presidenta de ella. No tiene sentido hablar con ella. Como tú quieras, corazón. Hola. Hola, ¿cómo es? Piensa en él. ¿Y tú? Ay, bien. Fíjate que... No sé. Ya que estás. Mira, tengo algo que contarte. ¿Qué? Luca decidió traicionar tu confianza. ¿Qué? Desde que tú llegaste a la casa, todo ya no es lo mismo. Todo ha cambiado. Tú eres la nueva presidenta, estás haciendo todo a tu gusto y él quiere que ya no seas presidenta de nuestra afronta. ¿Qué? Está loco. Si piensa eso, pues, dale por muerto. Porque yo no voy a permitir eso. Aparte, o sea, ¿cómo él no está haciendo eso? Si yo confié en él, no es justo ni para él, ni para ti, ni para mí. Simplemente quiere apoyar a alguien más. ¿Es en serio? ¿Qué? Ya no. Yo estoy hablando también. ¿Lo pido con él? Bueno, ¿en la plaza? ¿Qué te tiene la pata de la policía? Ah, ¿me lo haces? Ah, sí. Bueno, si yo termino, ¿qué te pasa? Cuidado. Gracias. ¿Por qué está el misterioso? ¿Lo misterioso? ¿Y por qué tendría que estar misterioso? No sé, ¿tú piensas qué es eso? Me contaron que tú le dijiste a Chanel Y yo habla con Chanel, ¿o no? Es mi problema Y si yo quise adelantarte, yo creo que es mi problema ¿De acuerdo? No Es tu problema porque me adelantaste y eres un traidor No No, 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 no Vas a morir como debes Ahora casi vas a morir No 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 ¿Qué es esto? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? No Cualquier que va a morir es tú Ayuda 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 Muere 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 Ya déjate morir Así querías morir Pues eso es lo que tienes por traidor Y eso es lo que le pasa a los amigos traidores Es dura Es dura Pero le decías al no que ni buena ni buena ni buena ni buena ni toda Y todo ¿Qué pasa? Como que... Algo que dicen que... Andas hablando muchas cosas de mi ¿Tú quisieras probar un poco de tu problema? Pues no, porque no te vas a salir con la tuya ¿Y qué vas a hacer para evitarlo? ¿Qué no hagas? ¿Qué vas a hacer para evitarlo? ¡Suéltame! ¡Suéltame, chanel! ¡Muéltame, chanel! ¡No vas a abrir la boca en tu corazón! ¡Suéltame, chanel! ¡Muéltame! ¡Muéltame, chanel! ¡Suéltame, chanel! ¡Muéltame, chanel! ¡Muéltame, chanel! ¿Por qué es lo que ha pasado en mi vida de acá? Que no se ha hecho cuenta. ¿De qué estás hablando? Yo soy la que ha probado. Estás loca. No es posible que tú hayas hecho eso. ¿Cómo que no? ¡Abre los ojos! O sea, si nadie va a hacer que esto siga bien, ¿quién lo va a hacer? Pero estás loca. ¿Cómo puedes hacer eso? Eres una cepina. Hazlo. ¿Cómo puedes hacer eso? Haz que pienses lo que tú quieras, ¿oíste? No me interesa. Yo voy a seguir haciendo lo que a mí se me dé la gana. Estoy sola. He matado a todos mis amigos. Y que pensé que no lo haría. Me ha dejado sola. 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 Ay, ay, ¿qué quieres? Me estoy saludando. Hola, Kim. Sí, no te voy. ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres matar? No. Yo lo maté y él está muerta. ¿Acaso te quieren decir? No. No, no puede ser. Está bien, está muerta. Todavía estoy en un sueño. Sí, no sé. Sí, 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 sí. Un sueño. Ella tenía razón. Un chico que lo buscaba. Era la presidenta de la casa. Todo se obedecía en mi orden. Y hoy, hoy estoy en boca totalmente sola. Mi mejor amiga me ha abandonado. Y mi víctima me aportó eso. Yo te olvido todo. Hoy estoy enfermada en este maldito mirar sin poder ver la luz del día. Hoy... Hoy... Hoy...